Esta obra que vas a hacer es de Carlos Gorostiza, ¿no? De un gran maestro del teatro argentino, sí. Íntimo amigo de mi hermano, de José. Lo sé, lo sé. Estuvieron comiendo en tu casa. Estuvimos en casa, si tengo la orgullo. No puedo creer. Estas son cosas que uno tiene que despedir. No. Porque es el arte, es así. No. Se hace plano, plano. Un aplauso, por favor. Ahí está, le está haciendo el plano. El corazón del pueblo argentino. ¿Qué va a hacer, Luis? ¿Vas a convivir con ellos? ¿Eso estaba en el libreto o se te ocurrió a vos? No, no, no. Estaba escrito, estaba escrito. No, lo curioso es que esa escena no le causó gracia a nadie mientras la filmamos. ¿En serio? Por supuesto, es una escena patética, cruel, horrible. De una persona egoísta. Lo que viene a hacer este tiempo, porque van buscando a la madre. Sí. Sí, sí. A parientes que hace décadas, siglos que no veían. Entonces viene con ese comentario, que es de lo peor, porque mi personaje es un canallo. Claro, sí, sí. Pero importante. Y lo hace muy bien. Y tiene una familia que está en una situación económica muy... Y nos causa gracia a los argentinos. Es un chusma, es un chusma. No, pero ¿sabes qué? Porque es cínico, no puede ser más cínico. ¿Qué causa gracia? Y además se vino criticando, como era argentino, o sea, la miseria está por lo que tenía para comer. Tres empanadas de ayer, que le sobraron de ayer. Y él se está comiendo una. Y esto no nos causa gracia. Es que no, es que... Nos causa gracia porque es empático con muchos... Claro. ...el tiro que conocemos. No, pero hay otra. Es el cinismo en la vida. No sé, no, es una película que hiciste con Andrea del Boca. Le llenaron... Le llenaron... Le llenaron... Cien veces no debo. Cien veces no debo. Maravillosa esa película también. Mirá, mirá. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Qué pedido. Y sí, lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no, no pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. Es que es algo que tú. ¿No? Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saber qué miseria. Es una miseria digna. Digna. La miseria digna. Es una porquería de persona. Es buenísimo, buenísimo. Es familiar que nadie quiere tener. Pero que todos más o menos tienen. Conocemos a ellos. Que esto de traerte las tres empanadas fue idea mía. Sí. A ver. En el camarín con mi equipo le dije yo quiero que le traigan tres empanadas. Y todavía pensé, manden a comprarlas. No, aquí hay, me dijeron que teníamos. Sí, sí, sí. Una te tenés que comer.